Hola a todos, el día de hoy vamos a estar hablando sobre neuromuerte cerebral, una mirada cerebral a la experiencia cercana a la muerte. Vamos a ocupar la neurociencia y como esta ciencia moderna que estudia las neuronas y el cerebro, puede explicar los acontecimientos que se describen en los hechos de experiencia extrasensorial, la experiencia cercana a la muerte. Y vamos a ver entonces que podemos aprender el día de hoy. Vamos a continuar entonces con unas definiciones previas. Primero hay que decir que una muerte clínica, en resumen la muerte clínica se produce cuando los signos vitales cesan su actividad, es decir, deja de latir el corazón y desaparece la respiración, ojo, corazón y pulmón. Pero aún sigan vivas las células que se encargan de controlar esto, por lo que es posible la resucitación, o sea, está el cerebro aún. ¿Cuánto dura la muerte clínica? La agonía puede ser corta o puede durar normalmente hasta un mes antes de la muerte. En algunos casos especiales la etapa de la agonía dura años y de pronto ocurre una mejoría inexplicable. En el caso de muerte clínica, desaparecen todas las señales externas de vida como la conciencia, el pulso y la respiración. La neurociencia es el conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y del comportamiento del cerebro. Entonces, una muerte y muerte clínica. El concepto de lo que es la muerte no es tan simple como puede parecer. Existe la muerte clínica, en la que el corazón y los pulmones dejan de funcionar. Y la muerte real, en la que las lesiones producidas en los órganos vitales, especialmente el cerebro, imposibilitan la recuperación y desencadenan el inicio de la degradación de todas las células del cuerpo. Eso significa que muchas veces llamamos muerte, en realidad es un proceso reversible y es por motivos que no tienen nada que ver con fuerzas misteriosas que actúan desde el más allá, sino por factores perfectamente abordables por la ciencia. Referencia entonces a este tipo de experiencias, las experiencias cercanas a la muerte, han sido transmitidas a través del folclor, el mito y la narración desde las civilizaciones antiguas. La descripción médica más antigua de tal evento se remonta al siglo XVIII. En el libro de los muertos egipcios se explica la etapa del proceso que sigue el hombre después de la muerte, aunque se supone que fue redactado en el Imperio Nuevo. Fue en este periodo donde los textos más antiguos, como los textos de los sarcófagos, se transformaron en el libro de los muertos. El libro tibetano de los muertos, llamado también Bardo Todol, escrito en el siglo VII a.C., 8, perdón, era leído como parte del reto funerario ante la persona que se estaba muriendo y se pensaba que servía para ayudar a esa persona al tránsito al más allá. Platón, en la República, cuenta la historia de un soldado que murió y que iba a ser quemado en una pira funeraria, pero antes de ese momento volvió a la vida y describió lo que había experimentado en un viaje fuera de su cuerpo. Se desplazó a un lugar donde eran juzgadas las almas de los muertos. El mismo fue enviado de nuevo a la vida despertando en su cuerpo sin saber lo que le había hecho volver. Conocida desde la antigüedad, es a partir del año 50 y 60 y del siglo XX, con el mayor empleo de la creciente eficacia de las técnicas médicas de resucitación cardiopulmonar y cuidados intensivos, cuando crece el número de experiencias cercanas a la muerte registradas. Se cree que las experiencias cercanas a la muerte fueran atribuibles a un estado alucinatorio, pero tampoco que constituyen una prueba de la supervivencia del alma. Consideraba que en algún modo estas personas habrían bordado el límite de la muerte sin llegar a cruzarlo, pues de tal caso no hubieran regresado. Ahora, ¿qué es el cuerpo y el alma? Aristóteles, en la antigüedad se refería al alma humana como la forma del cuerpo humano y un cuerpo vivo naturalmente organizado. Existe una sustancial diferencia entre un cuerpo que se parece al del ser humano y un cuerpo propiamente humano. Este último se caracteriza fundamentalmente porque se trata de un cuerpo que posee vida. Aristóteles consideraba el alma como la forma propia del hombre, es decir, solo un hombre vivo constituye una unidad en la que se puede denominar bajo este concepto. Ni el alma está separada del cuerpo, ni el cuerpo del alma, sino que ambos constituyen una unidad indisoluble, siendo la forma del otro. La certeza del cogito no hace sino poner énfasis en que pienso, puedo estar seguro que existo, dándole una preponderancia al cerebro y abriendo la puerta para que se vea la actividad de este órgano. La acción es responsable de la conducta humana en cuanto humana. El cerebro es lo que piensa, razona, siente, etc. Por lo tanto, todos los mecanismos que permiten pensar, razonar, sentir, etc. están localizados en este importante órgano, el cerebro. Vamos a ver entonces algunos estudios. El equipo de investigadores estudió 2.600 casos de pacientes de 15 hospitales del Reino Unido, Australia y los Estados Unidos para investigar diferentes casos de experiencias cercanas a la muerte. Los resultados mostraron que un 39% de los pacientes, capaces de someterse a una entrevista estructurada, dijeron conservar una sensación de haber estado consciente durante la muerte clínica, a pesar de no poder recordar cosas concretas. En cambio, un 2% de estos pacientes afirmaron recordar aspectos concretos de lo que ocurría a su alrededor durante la muerte clínica, o bien describieron experiencia de ver cosas desde un punto de vista distinto al que correspondía a la colocación de su cuerpo, Out of Body Experience. Aquí vamos con el proyecto Aguar. El Aguar es la esencia de la conciencia durante el trance de la muerte. Algunas consideraciones textuales y filosóficas es un estudio. Aguar contempla el estudio experimental de las experiencias extracorporales, a fin de establecer su grado de veracidad y objetividad. Para ello se colocarían en las habitaciones hospitalitarias imágenes ocultas desde el lugar y posición en que se haya situado el cuerpo del paciente, pero visible desde una perspectiva estratégicamente elevada. El neuropsiquiatra Peter Fenwick y el cardiólogo Sam Parnia, quien puso en marcha el primer estudio científico monotirizado ex profeso, con el fin de averiguar qué sucede en la mente y el cerebro humano durante la muerte por un paro cardíaco. El doctor Parnia realizó mediciones de los niveles de oxígeno en los pacientes, controló los medicamentos que le fueron suministrados y anotó aspectos relativos a su personalidad. A todos ellos les sorprendía el hecho de que durante el paro cardíaco los aparatos no registraban actividad cerebral alguna. En cambio, hubiesen sujetos capaces de relatar percepciones detalladas que indicaban la existencia de un alto grado de conciencia durante este tiempo. Un experimento. Los experimentos del investigador norteamericano consisten en proyectar, imágenes y sonidos elegidos al azar, en las salas de reanimación de varios hospitales. Si ese 20% de pacientes en coma que viven una experiencia cercana a la muerte introduce referencia a las imágenes o sonidos proyectados, entonces se podría descartar la hipótesis más extendida sobre este fenómeno, que son simples alucinaciones posteriores a la reanimación. Otras hipótesis más ortodoxas sobre las experiencias cercanas a la muerte son que están causadas por una anoxia o carencia de oxígeno en el cerebro, por el mal funcionamiento del lóbulo temporal, por alteraciones en el sistema límbico o por algún efecto neurotóxico. Las experiencias cercanas a la muerte son solo un producto de la imaginación, muy similares a las alucinaciones, una afirmación que choca con la tesis de que hay vida después de la muerte, fundamentadas en la existencia de este tipo de fenómenos. Sería algo así como una alucinación debido al estado de perturbación del cerebro. De hecho, se produce una especie de autoengaño, como si se tratase de un mecanismo de defensa psicológica, prácticamente igual al que se activa por las alucinaciones. Hay un experimento donde, sometido a una dieta pobre de arroz refinado, una dieta de arroz muy refinado, miles de soldados contrajeron el beriberi, una enfermedad carencial que provoca problemas cardíacos, tics o anorexia, y que además convierte a quienes lo sufren en mentirosos. Los científicos identificaron la causa de esta dolencia de un déficit de vitamina B1, un elemento que sirve para extraer energía de la glucosa, el combustible del cerebro y que además produce algunos neurotransmisores. Entre otros síntomas, observaron que los pacientes se convertían en fabuladores. Si le preguntaban a uno si había estado cabalgando junto al doctor en un corcel negro, el enfermo aseguraba que efectivamente así había sido, y creaba una historia para darse credibilidad, pese a que jamás había tenido esa vivencia. La debilitación del interés por el alma está ligado sin duda con el así llamado final de la metafísica, especialmente en las formas que este final asumió con Nietzsche y después de él. El primero lleva a renunciar al alma a causa del cientificismo naturalista que reduce al alma a la mente, y está el cerebro. La otra desea retomar el camino del redescubrimiento del alma y de sus moradas, superando la objeción que la antropología y la psicología son dos ramas de la ciencia natural. Según usted, ¿cuál es el camino que prevalece? Dos casos que son especialmente llamativos, uno recolectado por el doctor Kenen Ring, ocurrido en Seattle en el año 1977. Fue protagonizado por un emigrante de nombre María, quien sufrió un paro cardíaco y que tras ello, le contó a la trabajadora social que le atendía que tuvo un embolismo fibro-cartilaginoso, y que al tenerla flotó alrededor del hospital, donde le llamó la atención que hubiera una zapatilla azul en la cornisa del tercer piso. La trabajadora social fue de inmediato a verificar esta información, y efectivamente encontró la zapatilla descrita, en el lugar donde era imposible que fuera vista por María, y lo que es completamente inexplicable. En el 1991, con la contautora Pam Reyners, la artista fue sometida a una operación cerebral bajo las condiciones de hipotermia. Para ello, se bajó la temperatura de su cuerpo a 10 grados, se le pusieron vendas en los ojos, se cubrieron sus oídos, y se detuvo la circulación de la sangre en su cerebro. Pam Reyners, tras la operación, dijo que pudo flotar alrededor de la mesa de operaciones y fue capaz tanto de reproducir conversaciones, como el de describir los instrumentos quirúrgicos que utilizaron sus cirujanos. Se trata de un caso muy bien documentado debido a las condiciones clínicas en que ocurrió. Hay que recordar también que la estructura del universo se parece a la red neuronal de nuestro cerebro. Realidad o experiencia mística La psicóloga británica Susan Blackmore explica que cuando el cerebro se queda sin entradas sensoriales, comienza a construir un modelo de la realidad coherente con datos internos, utilizando la memoria, la expectativa y la imaginación. Todos estos datos, algunos deteriorados por la hipocampnea y la anoxia, son experimentados como sucesos externos. La inefabilidad es explicable. Habida cuenta de que se trata de una experiencia con gran carga emocional, es similar a la inefabilidad que se expresan los que han tenido una experiencia mística, tienen grandes dificultades de comunicar estas experiencias. Precisamente por la gran carga emocional que acompañan tanto las experiencias cercanas a la muerte como las experiencias místicas, la sensación de la realidad es muy superior a la realidad cotidiana, y este hecho está, como hemos dicho antes, en relación con un aumento de la actividad de la amígdala, que es la estructura que le da significado a los estímulos del entorno. Este aumento de actividad, que también puede observarse en la epilepsia del lóbulo temporal, produce sensaciones de realidad que no corresponden con la realidad cotidiana, como es el fenómeno del déjà vu o déjà-vésou, el ya visto o ya vivido, es decir, la sensación de haber visto o vivido algún evento que no sea cierto, y este fenómeno ha sido también observado con estimulación magnética transcranial en el lóbulo temporal. Las experiencias cercanas a la muerte afectan en igual número a personas con creencias religiosas y escépticos, por lo que puedo leer, no todos responden a un prototipo beatífico de los que os he hablado. Muchas personas dicen experimentar fases de terror, angustia, soledad y desesperación. Shakespeare en Hamlet La muerte es como un país sin descubrir de que el viajero no regresa. ¿Pero qué sucede si vuelve? ¿Qué sucede cuando todo puede explicarse, todo desde un punto de vista más terrenal, dejando a un lado la trascendencia? Muchos investigadores opinan que lo que vemos en una experiencia cercana a la muerte está fuertemente influenciado por nuestras creencias. Por ejemplo, los indios suelen ver a Yajma, el dios hindú de la muerte, y los cristianos oyen una voz que piensan que es la de Dios. No siempre es así necesariamente. Un ejemplo de este desdoblamiento es de Antonio Gómez, que estuvo inconsciente durante 7 minutos tras desplomarse en 2012. Una persona completamente atía y lo cuenta así, no recuerdo nada del masaje cardíaco que me realizaron. Miré a mi alrededor y vi una fotocopia de mí mismo tumbada en el suelo. A mi lado se encontraba un hombre bajito. Me explicó que lo que veía, mi cuerpo, era algo que había utilizado en mi vida para tener una experiencia, pero que ya había cumplido su objetivo. Lo cuenta una persona que hasta el momento había sido completamente racional y analítica, y que no encuentra una respuesta a lo que simplemente le sucedió. Las sensaciones de paz, quietud, felicidad, buena aventuranza, que también se dan en las experiencias místicas, son explicables por la producción de endorfinas o neurotransmisores apioides, producción que aumenta considerablemente en situaciones de estrés, y que mayor estrés que la pérdida de la vida. En la corteza visual, la representación de la fovea, en la retina, es el lugar donde hay más células, y que una vez desinhibidas, responden generando fósfenos, dando lugar a un círculo luminoso como el que se observa al final del llamado túnel oscuro. A medida que las células periféricas queden también desinhibidas, ese círculo iría aumentando, dando la impresión de que nos acercamos al final del túnel. Memorias de nacimiento Se ha indicado que en ocasiones, que quizás la experiencia cercana a la muerte es más bien un recuerdo del propio nacimiento, ello pues experimenta un largo túnel oscuro, luego una luz y un cambio de lugar, e incluso de alguien que al final recibiendo a la persona casi siempre. El problema es que las condiciones para almacenar este tipo de memoria en el recién nacido son bastante dudosas, ya que no poseen ni la agudeza en el campo visual o la estabilidad sináptica para ello. Además, no parece haber diferencia entre la experiencia cercana a la muerte de personas nacidas por tanto normal o por cesáreas, aunque naturalmente eso no nos dice nada respecto a si esta hipótesis es cierta o no. La experiencia de salir del cuerpo o de flotar en el espacio puede producirse a sí mismo en experimentos en los que el sujeto se introdujo en un tanque lleno de agua a temperatura corporal, con los ojos vendados y mánguitos en las extremidades para evitar cualquier contacto. Esta privación sensorial también producía una profunda meditación y es capaz de generar esta experiencia. La región temporoparietal en la que está situado el giro angular que ha sido considerada el área de la asociación de las áreas de asociación donde se convergen informaciones elaboradas del sentido del tacto, equilibrio, la vista y de la propia percepción y que sirve para la construcción del esquema corporal. En estas situaciones, como la anoxia e hipercapnia, producidas en las cercanas de la muerte, el esquema corporal se distorsionaría y se crearía la sensación de que ese esquema abandona el cuerpo para situarse en lo alto. Más que recurría a las explicaciones sobrenaturales de los que han pretendido y seguirán pretendiendo es una explicación neurofisiológica a todos estos fenómenos. Antes dijimos que el libro tibetano de los muertos se remontaba al siglo VIII a.C. Pues bien, ya entonces se lee la frase siguiente ¿Todo viene dentro de ti? Estas visiones son emanaciones de tu propia conciencia. Ninguna de las pacíficas o cléricas visiones existe en realidad solo dentro de tu cráneo. ¿Y la neurociencia qué? La neurociencia actual no dispone de un arsenal teórico de explicación satisfactoria alguna para el fenómeno que desafía sus principios, ya que según esto, las experiencias cercanas a la muerte no deberían producirse. No es posible la existencia de experiencia cognitiva o perceptiva alguna sin actividad cerebral, ya que el estado de muerte clínica se define justamente por la ausencia de las funciones encefálicas. Una persona clínicamente muerta no puede experimentar procesos cognitivos ni perceptivos, independiente de las teorías que encadenen, o contrariamente que disocian la conciencia del cuerpo humano y en particular de su cerebro. Las experiencias cercanas a la muerte constituyen un hecho particularmente crucial en uno u otro sentido. Para el materialista, que funciona indisolublemente la conciencia con la función cerebral, la experiencia cercana a la muerte no puede ser otra cosa más que un estado estático y alucinatorio producido durante el trance agónico por cambio intenso en la química y fisiología de las células y áreas nerviosas involucradas en el proceso consciente. Por lo contrario, para el dualista, que considera la conciencia como ligada aunque en esencia distinta de la función cerebral, la experiencia cercana a la muerte constituye una evidencia empírica del proceso y del momento en el que la conciencia se desata o se independiza de las funciones cerebrales para acceder al mundo espiritual o ultraterreno. Tampoco puede explicar el modo en que habrían de producirse, fijarse y almacenarse de imágenes durante el estado de muerte cerebral ni en qué tipo de soporte lo harían ya que en ese periodo del tiempo encéfalo y por los mecanismos de la memoria permanece completamente desactivado. Igualmente, inexplicable resulta el modo en que la información almacenada se transfiriera al cerebro para su posterior evocación y comunicación a los demás en el estado normal de conciencia. Desde esta perspectiva, la alternativa es clara. O las experiencias cercanas a la muerte no acontecen durante el estado de muerte clínica o de hacerlo durante este estado debería existir algún tipo de actividad encefálica que lo permita. En consecuencia, cuando se define la muerte como ausencia de actividad encefálica, muerte cerebral, el término ausencia no debería interpretarse en el sentido absoluto, total, como total ausencia, sino como una ausencia de actividad registrable por nuestros aparatos. Todos los estudios muestran pues que la actividad cerebral registrada justo después de la muerte clínica no es caótica y que existe una conectividad perfecta entre las diferentes partes del cuerpo. Un número creciente de grupos de investigación están centrando la atención en comprender cómo percibe el cerebro determinados estados de conciencia desde los estados de meditación hasta cuando se dan lesiones agudas cerebrales. La investigación sobre el funcionamiento de nuestro cerebro es muy importante para avanzar en el conocimiento de lo que nos hace humanos. Una conclusión lógica ante el fenómeno es que las experiencias cercanas a la muerte demuestran que quizás la ciencia médica debe hacer un guiño a la física cuántica y es probable que desde esta visión que podemos realmente comprender la conciencia humana y recuperar la memoria perdida. ¿Por qué el cerebro necesita producir experiencias cercanas a la muerte? Hay una hipótesis por confirmar. Cuando las personas se encuentran en condiciones críticas el cerebro recibe poco oxígeno y se produce una liberación masiada de una sustancia química llamada glutamato que se aloja dentro de las neuronas y hace que se comuniquen entre sí. Al liberarse mucho glutamato las neuronas se activan de manera descontrolada y se pueden morir y de esta manera se genera el daño cerebral. El argumento de Descartes después de todas las características que se atribuyen al alma y radican en la mente o conciencia sí pueden dividirse. ¿Qué es el alma entonces? Si el alma se encuentra Si en el alma se encuentran las emociones pensamiento sensaciones y recuerdos no hay necesidad de especular sobre su existencia el cerebro es el lugar en que ocurren todas estas cosas. Hipócrates señala que los pensamientos y juicios la tristeza y la alegría la reza y el llanto pasaban a través del cerebro que con él percibimos el mundo y con él construimos nuestra idea de lo que es bueno o malo. Justo o injusto Platón afirma que el alma radica la memoria en cambio un golpe en la cabeza puede hacernos perder nuestros recuerdos. Quiero agradecer al amigo Sergio de Uruguay que me ayudó con un paper un saludito a él espero que esté muy bien gracias Sergio por el paper de Aguare muchas gracias a todos por escuchar.